Hola Jonathan, estamos en la Torre Eiffel ¿Qué tal? Alan ¿Qué tal el frío? Estamos helándonos Alan ahí va solito Caminando Esa cosa naranja es Alan ¡Alan! Soy mejor filmado ¿No te refueles de abajo? Esto es arriba De la Torre Eiffel Jonathan, saluda Está padrísimo Yo no me acuerdo de haber estado aquí nunca O sea, cuando vine la primera vez la vi de lejos Y la segunda no sé, no me acuerdo No, sí subí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!